Música Digamos como un día en la casa en orden va todo mucho mejor Lo mismo hablamos con Bogotá Entonces yo trabajo acá, yo vivo acá Pues quiero tener mi casa en orden, quiero tener mi casa limpia La quiero mucho, pues voy a apropiarme de este espacio Entonces la invitación sería a que todo el mundo Coja el poste más cercano que tenga al frente de la casa Sin necesidad de convocatorias A pesar de que son muy, muy, muy fructíferas Pues que se pueda hacer, que todo el mundo Coja el primer poste al frente de su casa Se apropie de él Y si así multiplicamos esta acción Pues ya tendremos una Bogotá limpia y mejor para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!